Hola a todas y a todos amigas y amigos Sean bienvenidas y bienvenidos a la parte número 36 de plantas con las zombies para PC En la edición anterior hicimos supervivencia noche difícil Y compramos el mazor cañón Y obtuvimos unas cuantas plantitas Y bueno si se preguntan por qué, como le hice para llegar a las 11.000 rápidamente Es porque al terminar de grabar la parte 34 Me fui, no cerré el juego, lo dejé en el jardín Zen con el caracol con chocolate Y me fui una tarde del computador Y cuando volví tenía demasiado dinero Gracias a que el caracol se pasaba a recoger las monedas que las puntas soltaban Así que pues es una suerte que el juego te permita hacer eso Porque así puedes obtener cantidades enormes de dinero sin esfuerzo Y también jugué uno que otro mi juego más Así que pues para jugar en esta edición vamos a comprar Rabo de gato Y con eso nos faltaría nada más una planta por obtener Entonces pues sí Vamos a hacer supervivencia piscina difícil Piro Ya les iré explicando algunas cuestiones como durante el video Como por ejemplo que hoy es 7 de marzo de 2015 Lo estoy grabando como una 15 de cuantas horas después de la parte anterior Así que eso Estás viendo plantas contra zombies Últimos episodios Pablo Cuchis 2015 Igual le podríamos usar esto ¿no? Quién sabe que tengo que hacer Bueno yo diría que ya Ya si me cogen no verán el video así de sencillo Tiro Plantas contra plantas contra plantas contra zombies Ellos se comen tu cerebro Vamos a jugar Plantas contra zombies Plantas contra zombies Y otra vez 6 carriles en total Vamos carga carga La estrategia de siempre amigas y amigos Colocar estas miras Potato mines Y ya Siempre me invento soniditos por ahí Rullitos por ahí De Atari Ay hijo de puta Tenía que llegar un zombie del mismo cara Por el mismo camino Vamos a colocarlo hasta ahí atrás Extrañaba hacer eso Como lo extrañaba Plantas contra zombies Ellos comerán tu cerebrito Pinches pendejos zombies Flightes malos imbéciles Zombies hay que mal No ya Ya no sé qué decir A rabo de gato No sé Como que Para otro momento Esto también sirve contra los globos Para cuando pasen por el agua Es una opción Nada barata O sea Podría traer un cactus Y pam Ya Gastaría menos Sinceramente Pero bueno Yolo Ay no Ya Muchos zombies Liberan la pista Porque necesito Cuidarme de los zombies Son muy tontos Como para No sé Plantitas malas Acá ven Con los zombies Que son Bien puto Muere Perfecto Se murió al Coscorrón De último momento Coño Coño Esto me está Perturbando No No Muere 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 Coño Vale Voy a tener que hacer Nuevas cosas Si no Voy a tener que poner esto acá Por el momento Ay no Me estoy preocupando Amigas y amigos Bueno si Por el momento Acá ya puedo poner esto Tiro 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 Pin Ton Ton Ding Don Ding Don Ding Tocan El timbre Eso no es Cierto Ok Ya Perfecto Ya tenemos Ya tenemos La protección Básica Tiro Ton Ton Entonces En 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 las próximas dos banderas Ya pondremos Lo necesario Y a ver Como es esto del rabo de gato Quiero saber Por más de que Cueste un vergo Se Ah ya Es como Un cactus Pero versión cara Ok Cactus Para agua Versión cara Oh y puede atacar A otras direcciones No Esta planta Es 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 una Esta planta Es hermosa Puedo atacar A donde sea Y le podré Le podré Excelente Ya Esta planta La acabo de descubrir Y es muy buena Nunca la había usado Antes Nunca La había usado Y me doy cuenta Que es una gran planta Tiro 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 Ah y si vienen del otro lado No Ya Ya los descubrí Pero bueno Ya con una Chibri Boom Me los Descarto del mapa Ah y carga Más o menos rápido Excelente Y a esta planta Me sorprendió Fue buena compra Fue buena compra Ah y es en serio Que se comió el sol Fue muy buena compra Sinceramente Me encantó Muy bien Muy bien Mucho bien Piru 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 No 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 Ya tenían que venir estos A mamarla Así que como saben Petasereza Chibri Boom Miércoles Donkey Kong Country 2 Didis Kong Quest Pablo Cuchis 2015 Esto podría ser Ya Yo digo que con esto Me los mato Ready Set Ready Set Go Si era algo así en inglés Ready Set Go Tuti 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 Uy Se divide en el camino Excelente Excelente No En serio Esta planta me encantó Y si Vienen zombies con globos Lo lanzan para arriba Piru Pom Pin Pom Pin Pom Pom Vamos a Cambiar nuez Cambia mi nuez Sé la escalera De mi nuez En la parte pasada Andaba muy creativo Con esto de las frases Incitadoras Y pues No En esta ocasión No No se me ha ocurrido Ninguna Eso creo que es feo Supongo No se Lo que sea Whatever Nintendo Sega Super Nintendo Playstation Whatever T Tu Y Y ya Ya podemos empezar a poner el camino de la muerte Sin embargo primero hay que protegerlo bien Pasar grano de café Y ya Grano de café Ah Entonces funcionan con cualquier zombie de globo Ya Hoy no Esta planta Les juro que me encantó Porque La parte pasada salió con una especie de desfase de audio Tal vez lo arregle No se Porque les digo que la grabé hoy Así que pues No Igual si se quedó con ese desfase de audio No Tu te mueres Cállate Te callas Porque yo Te voy a matar Tu 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 Tiro Tum Tiro Tiro Tim Bisco Chot Ok Comentarios random Nuevamente Los comentarios random atacan de nuevo Comentarios random atacan de nuevo Comentarios random atacan de nuevo Verga Se esta lagueando Tu 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 Muy bien Ya perfecto Entonces ya Ya tenemos mas defensa En este Jardín Patio Lo que sea Whatever Whatever Ah que estoy haciendo Ok no No se lo que acabo de hacer Pero filo Ya ya tengo 1500 soles Eso Es una cuestión buena Y si de una vez Los congelo Como siempre Pa Se congelan ahí Y se le queda la cara Con la lengua ahí Por fuera Tu 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 Tal vez esta parte la estén viendo el martes 10 de De marzo Así que pues En caso de estarla viendo ese día Habrán dos ediciones ese día Y si no Solo habrá una Pero lo estarán viendo un martes Estoy seguro No 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 Ahí si Tengo que Empezar Bien No se No se Solo se que este no se muere Si uso esto A Ver Si la cago Tendré que Volver a empezar el video Cachan eso Planta A ver si hay que empezar Plantando una cosita Por ahí Plantadas contra zombies Hay que poner calabazas En la parte trasera A ver Verga No puede ser Porque tienen que llegar zombies Zombies Picados Odio Los zombies Picaditos Los zombies Picados Son lo peor Que puede existir En este mundo Son Lo peor Pero Y no me traje El enufar Perfecto Carajo A ver Voy a estar pendiente De que no venga Ningún zombie Picado por el piso Bueno También hacen un ruido Un sonido característico Por lo que no No hay mucho De que preocuparnos Por acá A ver Algo me dice Que ahorita Que lleguemos a la bandera Va a llegar el primero Así que Prepárense Imanes Vamos a quitar Piquitos Piquitos de metal Quiero ver una cosa Esto Los mata Si están bajo tierra Perfecto Los mata Si están bajo tierra Eso quería saber Ay no Puta No 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 Putachi A ver Estoy de alerta Muy bien Imanes Están trabajando Correctamente Verá Y hasta ahorita He logrado Sobrevivir Más o menos He logrado Llevar a cabo Mis estrategias Las estrategias Del demonio Ah Si Con que si Con que querías Matarme Zombie Mira lo que Mira lo que Te voy a hacer Zombie Feo Te vas a morir Dedito medio Ahorita no lo están viendo Pero le estoy sacando el dedo ¿A poco no soy demasiado malo? Deberían matarme Y meterme en la cárcel Ay Elvis Tenías que ser Elvis Elvis El bizcocho Coño de la madre A ver A ver Me quitaron una defensa El biz El biz El biz El biz El biz Y lo que me faltaba Y no De seguro Va a venir Zombie del Del delfín Ay carajo A ver Ya Ya tengo No Todavía no tengo 3000 Ni cagando A ver Calabaza Siempre necesaria No necesito Iman Por lo que Ah si Pero bueno Este se muere fácil Jueves The End of Zelda The Wing Waker HD Para Wii U Pablo Cuchís 2015 Jam Conste Conste que no me hace falta nada Ay mira Esta ya la tendré que cambiar Si viene en Zombie Feo Tiro Zombie Feo Zombie Feo Los Zombies Feitos Mira aquí me faltó Traer un girasol Y ya pronto Traeré virasoles También Para quien quiera saber Ok Despertamos a esto Le planto la calabaza Y ya En ese orden Todo Todo acá Es con jerarquía Coño no Ya Se murió Elvis Por el momento Y van a acabar Con mis imanes Lo adivino Ya Ya lo veo venir Que van a acabar Con mis imanes Así que por el momento Los mató Ay no Se fue el sol Me equivoqué De árbol Ok Elvis Los Elvis Se pusieron en un lugar De mala estrategia Ya Ya termina la horda Y traigo Una planta Muy bonita Una planta Que me va a ayudar A la hora De agarrar monedas Los imanes De monedas Porque necesito Un imán De monedas Es la planta Que nos hace falta Y con eso Ya tenemos Todas las plantas Del juego Bueno El Elvis Se quedó ahí Parado Pero ya Ya me estoy Volviendo loco Sinceramente Como en la parte 34 Ya Ya estoy Empezando A fallar Con la memoria De en que parte Vamos Así que lo siento Ya El imán Para monedas Me va a hacer De mucha utilidad Pero siempre y cuando No lo plante Donde hay plantas Normales Bueno Nada Ay coño Esperen que Está lagueando Ojalá que Esa pausa Y click Inseguramente Intencional En el escritorio Ayude Ya 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 Me estoy Volviendo Loco Me estoy Volviendo Locochón Durito Ay También atacan A los zombies Busos de esas plantas Los rabos de gato Dime que si Y Les doy un abrazo Ya Bandera número 8 Y después de esto El final Después de esto Las dos finales Claro No No crean que ya estoy pensando Que ya se acabó esto Porque no No se ha acabado No Odio admitirlo Pero no Esto No se ha Acabado Para nada Si ya Déjenme Respirar Anda No No sean No sean Tan feos Que yo Necesito respirar Ay Yo también Necesito respirar Amigas Amigos Ok Estoy exhausto 31 minutos Llevo grabando Puta La Mierda Ya Necesito Volver A poner Estas Y creo Que ya Solo se Que Tengo que Volver A plantar Esto Porque ya Ya está Gastada Y entonces Voy a Voy a hacer Que uno Sea de Monedas Y pam Agarra Las monedas Y me ayuda Y así no tengo que estar Cliqueando Todo el rato Es muy barata Por suerte Así que ya Tengo quien me agarre Las monedas Yo agarro Soles Y El imán Agarra Monedas Así Así nos Vamos Así nos Vamos a Llevar Y también Agarra Diamantes Creo Así que Si por el Momento Ya Ya no tengo Que preocuparme Por Las monedas Ya Ya tengo Alguien Quien haga El trabajo Y bueno Hay que Empezar A disfrutar Esto Poniendo Virasoles Para que así Obtener El doble De soles Hace un rato Estaba leyendo Un poco El almanaque Y seguro Esto Esta planta Fue Producto De un Experimento Malo Un Experimento Raro Pero Saben Voy Si pongo Esto Me deshago De Ay Me deshago De demasiado Zombie De Hectareas De zombie A ver Voy a hacer Algo Aresgado Voy a poner Esto Rápido Porque necesito Renovar Pincho Roca A ver Ya Limpiemos Un poco Si de vez en cuando Hay que pasar Un poco La escoba Por acá Plantitas Contra Zombies Amigas Amigos Hay que Todos hay que Dar un fuerte Aplauso Porque he logrado Sobrevivir No como Otras ocasiones En las cuales He acabado Muerto Y hay Demasiado Lag Porque Miren Cuantos Zombies Están Llegando Y cuantos Están Muriendo Hay que Considerar Eso También Zombies Chocolate Perfecto A ver Hay que Estar pendiente Porque En cualquier Momento Una Pincho Roca Puede Desaparecer Y yo Necesitaré Cambiarla A ver No Todavía No hay Que Cambiar Nada Más Chocolate Perfecto Se me Antojó Chocolate Pero Como dije En la Parte 35 Ahorita No Chocolate Voy a Esperar Un tiempo Hasta Comer Otra vez Chocolate Ya Parece Que Ya se Viene El Final Ya Se Aproxima El Final El Final Y Para Celebrar Hay que Plantar Otra Planta Que Quite Monedas Plántame La Planta En esta edición No se me ocurrió Ninguna frase Nueva Lamentablemente Solo en algunas ocasiones Se me ocurren Esas frases Como en la parte pasada Que se me ocurrió Que se me ocurrieron Un vergo De frases Así que Pues Esa Cuestión Esa Cuestión Ay Ya Parece Que Ya 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 Se Acabó Finalmente Esto Desbloquea Gana Más Trofeos De Supervivencia Desbloquea El modo Definitiva 10 Trofeos De Supervivencia Para Desbloquear Me faltan Dos Osea Amigos En dos Ediciones Se acaba Todo lo que es Supervivencia Amigas y amigos Parte 38 Entonces habrá Parte 39 Y creo que Supongo que También parte 40 En donde le mostraré Un zombie Que Que nunca hemos visto Y También mostraré Cosas de Del jardín Así que pues Pues Faltan unas Cuatro ediciones Cuatro semanas Un mes Entonces pues Vamos a ver Que Que planta es esta Ti 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 P Después de esto Me voy a cenar Y Me voy a poner Ahí Me voy a poner Ahí A editar La parte 36 Digo la 35 Ya que la parte 36 La tendré que Exportar del Camtasia Después de esto Así que bueno Filo A ver Que planta es Un jalapeño Amigas y amigos Un jalapeñito Un jalapeño Entonces pues si Ya compramos Todas las plantas Del juego En la próxima edición Veré si podré Comprar esta regadera Luego En otra edición Posterior Compraré Lo que es El árbol de la sabiduría Y los Otros dos jardines Luego Ya Eso es lo que Me hace falta Comprar Me hace falta Comprar Cuatro cosas 60 mil 70 mil Necesitaré 80 mil Para terminar De comprar Todo Así que bueno Amigas y amigos Pues si ya Ya les dije El plan De las próximas ediciones Así que si no es por Un momento Me despido He sido Pablo Cuchis Ya estamos a punto De acabar el juego Amigas y amigos Ya Y como dije En la parte Anterior Planas contra Zombies 2 Llegará por mayo Así que si no es por Un momento Me despido Adiós